Hola, mi nombre es Liliana Ospina, soy colombiana y los saludo desde Detroit, en donde tuve la oportunidad de conocer el programa Mano a Mano por Puerto Rico, que fue creado por la Iglesia Metodista para ayudar a todos los puertorriqueños que llegaron a Detroit por causa del huracán María. Nosotros estuvimos trabajando durante siete meses este programa, ayudando a las personas que vinieron damnificadas luego del paso del huracán María por la isla de Puerto Rico. Nos sentimos bastante complacidas, ya que el programa cumplió su cometido. Más de 100 mujeres recibieron un tratamiento médico gratis en el Papa Nicolau, prevención contra el cáncer cervical, cáncer de mama, mamografía. Mucha gente recibió comida. Y lo más importante, ¿sabes qué dice un refrán? Que no me des un pescado, enséñame a pescar. Mucha gente no conocía acerca de los recursos que hay aquí en el estado de Michigan, que ellos podían aprovecharlo. Y gracias al programa, pues nosotros pudimos conseguirle Medicare, inscripciones para recibir comida todos los meses, a los envejecientes, pues les ayudamos con ropa, mantas, abrigos. Y realmente sí, el programa surtió su efecto. La gente está muy complacida. Este programa benefició a muchos puertorriqueños que iban llegando, pero no solamente eso, el tenerlo auspiciado en nuestra iglesia nos dio la oportunidad de que también algunas personas conocieran programas como el de la detección de cáncer temprana, como el hacerse una mamografía, y cómo obtuvieron esos recursos que estaban ahí y nadie aplicaba por ellos.